Amigos de Noticel, durante el día de hoy vamos a estar con tiempo muy caluroso y mayormente soleado. La tarde sí vamos a ver un incremento en nubosidad y en la actividad de lluvias, incluso tormentas eléctricas en el área oeste interior de Puerto Rico y también para el noroeste. ¿A qué se debe? Aunque ya la vaguada se ha ido retirando, aún estamos bajo los efectos de este sistema y con la humedad y el intenso calor, sectores del noroeste de Puerto Rico van a tener actividad de lluvia bastante fuerte. Mañana el viento cambia de dirección, hoy fíjense, está del este sureste, mañana cambia del este noreste. Y por lo tanto, como es a la inversa, donde se desarrollan los aguaceros y tormentas eléctricas por la tarde, entonces va a ser al suroeste de Puerto Rico donde se van a desarrollar los aguaceros y las tronadas. Así que hoy para la zona Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Utuado, Orocovi, donde vamos a tener fuertes aguaceros, mañana Adjuntas, Hormigueros, Ponce y la región de Enlajas y Cabo Rojo, donde van a estar entonces los aguaceros de la tarde y el domingo, pues básicamente va a ser a través del área oeste interior de la isla. El polvo del Sahara va a estar disminuyendo en nuestra región, ya estamos viendo de hecho que nuestro aire está más limpio y la calidad de aire está buena. La próxima oportunidad de lluvia más generalizada no va a ser hasta el miércoles de la semana que viene, cuando entonces llegará una onda tropical. Por lo pronto, todo está tranquilo del Atlántico y aquí pues le comparto las horas en que todo está tranquilo en el Atlántico y por lo pronto no esperamos el desarrollo de ningún fenómeno para este fin de semana. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón. ¡Gracias! ¡Gracias!